Música 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 Si tu boquita fuera de mayo de esta Si tu boquita fuera de mayo de esta Yo me pasaría beza que beza Yo me la pasaría beza que beza Si tu boquita fuera de pa diosa Si tu boquita fuera de pa diosa No me la pasaría, chupa que chupa, no me la pasaría, chupa que chupa Y besa que besa, de mayonesa, de chupa que chupa Y pan de azúcar, de guarida que mueve, de limo verde Y más de que dale, de chocolate Síguelo, síguelo, síguelo ¡Chupa que chupa! ¡Chupa! ¡Ave María! ¿Pero sí que le gusta el merengue?